El aceite de coco es un ingrediente que se puede encontrar en diversos productos del cuidado de la piel. Uno de los usos recomendados es para tratar la piel con escamas o reseca. Por ese motivo es que resultará bueno para tratar la caspa. ¿Pero es realmente efectivo el aceite de coco? La caspa aparece en el cabello por diferentes bacterias. Unas de estas causan resequedad, mientras otras pueden mantener el cabello aceitoso e irritado. Este último tipo de caspa también es llamado dermatitis heborreica, donde el cuero cabelludo se torna de color amarillo y se vuelve más graso. Para tratar esta última no se recomienda el aceite de coco, pues agravaría el problema. Solo úsalo si tienes el cuero cabelludo reseco y deshidratado. Según la ciencia, en el aceite de coco se encuentran compuestos como son el ácido láurico, ácido caprílico, ácido cáprico y vitamina E. Esto proporciona al cabello y cuero cabelludo reseco los siguientes beneficios. Combate los hongos y bacterias presentes en el cuero cabelludo o en la piel en general. Ayuda en la hidratación del cuero cabelludo, eliminando la resequedad. Suaviza y acondiciona el cuero cabelludo, evitando así la aparición de caspa. Penetra fácilmente en la raíz del cabello, provocando que los ácidos beneficiosos en el aceite de coco lleguen a lo más profundo. Ayuda a restaurar la humedad del cabello, calma la picazón y la irritación asociada a la caspa. Sirve en el tratamiento del eczema. Para usar el aceite de coco existen dos formas recomendadas. La primera manera de usar el aceite de coco es aplicarlo directamente en el cabello. Agrega una cucharada de aceite de coco puro, a un recipiente y caliéntalo en el microondas por 15 segundos. En el cuero cabelludo seco, aplica este aceite con suaves masajes circulares. Cuando acabes de aplicar en toda el área, coloca un gorro de baño y deja por toda la noche. A la mañana siguiente, retira con el champú que usas normalmente. Haz esto al menos tres noches a la semana hasta que solucione la caspa. Si no deseas usar toda la noche, puedes dejarlo actuar por solo 20 minutos. La otra forma que te recomendamos es usar el aceite de coco combinado con el jugo de un limón. El procedimiento es el siguiente. Agrega tres cucharaditas de aceite de coco y tres cucharaditas de jugo de limón a un recipiente. Caliéntalo en un microondas por unos segundos hasta que esté tibia la mezcla. Luego aplica realizando masajes por cinco minutos en todo el cuero cabelludo. Deja reposar por 20 minutos para que finalices lavando el cabello como de costumbre. Realiza este procedimiento al menos tres veces por semana. El aceite de coco ha sido usado por muchas personas con muy buenos resultados. Úsalo por ti mismo y comprueba sus cualidades beneficiosas para el cabello. Si este video te gustó, visita nuestra página web para que encuentres más consejos de cómo mejorar la salud. Recuerda también darle me gusta a este video, compartirlo con tus amigos y suscribirte para que te enteres de nuevo contenido todos los días. Esta información no reemplaza la opinión de un experto médico. El uso de esta es bajo su responsabilidad.